Te diré algo que ya sabes, el mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y muy salvaje, y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas, ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Pero, así es como se gana, y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie, los cobardes lo hacen y tú no lo eres Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados, nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable, es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra Optar por la mezquindad no sirve al mundo, no hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti Nuestro destino es brillar como los niños, no es el de unos cuantos, es el de todos Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros Porque si quiere pasar por todas las batallas para llegar a donde quiere llegar, ¿quién tiene derecho de evitarlo? Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario, ¿quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? ¡Nadie! Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!